Bienvenidos, sigamos nuestros temas de costeos. Costeo real, costeo real es el costeo que ya incurrimos, es un histórico. El día de ayer me costó tanto, ese es real. Es, para determinarlo tiene que haber concluido el periodo, el mes, la semana, el día. No podemos tenerlo anticipadamente. El costeo estimado, normalizado o normal, es el costeo futuro, proyectado. El real es el que fue real y el nuevo proyectado es estimado o normalizado. Para hacer esto tenemos que proyectar y hacer costeo estimado de costos directos y costos indirectos. Para hacer los costos directos es un poco más sencillo. Tenemos un histórico, lo analizamos y lo proyectamos hacia el futuro de acuerdo a lo que esperamos crecer o mantenernos con estos costos directos. Y este costeo se llama normal. Tengo un factor nuevo, normalizado. Yo para hacer determinado trabajo, vamos a suponer una panadería, necesito una receta que consume tanto de harina. Ese es el valor normal, costeo normal. Y me ciño a eso, que no se me vaya para arriba o para abajo, para que siempre me sale el producto parejo. Entonces, para costos directos usamos la tasa histórica, real, y la multiplicamos, esta tasa, por las unidades que pretendo proyectar es el futuro. Estimado. Para indirectos es un poco más difícil. Indirectos tengo que hallar una tasa de reparto, asignación, porrateo de indirectos. Tomo los indirectos totales presupuestados, que los tengo que presupuestar, y los divido entre las bases de asignación. Por ejemplo, horas de mano de obra. Y tengo una tasa de asignación. Y con eso, proyectos hacia el futuro. Pero ojo, que los indirectos totales presupuestados es una estimación. Y la base de asignación también es otra estimación. Por lo tanto, no va a ser exacto. Es mucho más preciso el costo directo presupuestado. Entonces, construimos este presupuesto en base a los valores estimados para indirectos y los valores históricos para directos. Se proyecta una cantidad estimada de trabajos, horas máquina, horas hombre, y multiplicamos esto por valor normalizado, valor amarallado, y calculamos nuestros costos indirectos. Para los directos usamos el histórico real. Es más sencillo, más exacto, inclusive. Bien. 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 Gracias por ver el video.